¡Vamos con ellas que se nos van a aburrir! ¡Está todo listo! Señoras, señores, ¿están preparadas? ¿Están listas? ¿Están en el justo espacio en el que está todo preparado? A ver si nos levantan el pulgar. ¡Adela! ¿Todo correcto? Ya tienes el tono dado. Ahí están. Colocándose. ¡Ya está! ¡Ya está! Pues ya está. Bueno, pues nada más. Pues señoras, señores, las presentamos como si tuvieran un primer premio de interpretación. Ya por adelantado. Como todas ellas que por eso se merecen estar en esta final. Sin artículo. Sin artículo. Sin artículo. Vamos para allá. Señoras, señores, prepárense porque están con nosotros ya... ¡Burlonas! Muy buenas noches, somos la burla burlona. Para todos ustedes nuestros, ¡pasa calle! Solo un instante para impresionarte, criticando con valor y bendición, ser burguero solo para demostrarte, que con muchas ganas de por nuestra burla burlona es lo mejor, lo mejor. ¡Burlona! ¡Burlona! Solo imaginarme, pintar mi cara de payaso, con mi trompeta bajo el brazo, no veo el momento de volverte a ver otra vez. Poder disfrazarme, estar subida a este escenario, volver contigo cada año, mi estilo y mi letra siempre marcaré, marcaré. Y a mi mundo poder ese día, sentir la alegría, al verte vibrar, con la fuerza de esa gran melodía, luciré fantasía para el carnaval. Soñando siempre en febrero, ser burlona junto a mi compañero, esperando a que llegue el momento para poder rescatar, porque llegó el carnaval. Me hace feliz en el cerebro, con vos aplaudes y burlona tú te sientes, muévete la nada, con las manos quiero verte, quiero cada año con mi burla ser más fuerte. Mi reino da su corazón para hacer realidad lo que es mi dominación, y con ironía, crítica y humor, la combinación con nuestra percusión. Tu bailando siempre en febrero, ser burlona junto a mi compañero, esperando a que llegue el momento para poderte cantar, porque llegó el carnaval. Llegaron buronas Llegó el carnaval ¡Qué suerte tener la suerte de no tener suerte! ¿Lo cogiste? ¡Pues qué suerte! Me levanté con ese pie, un gato negro me juzgué Llegué a la burga, me pinté y el espejo me cargué En el lindar no sé por qué, un martes tres se me encontré Son trece años que llevo saliendo, ¡qué suerte la mía! Y una linterna sola con pirat Ojalá yo pudiera explicar Si la suerte se puede encontrar Lo que sé que se suele nombrar Cuando no hay argumentos Mala suerte cuando te va a amar Contra tiempos si no eres capaz Mil ejemplos que se pueden dar Contra la cruz de por medio De gracia para esta ciudad Tener al frente hace tiempos A consejales mediocres De dicha del chicharrero, este es el azar el que ha hecho, las plagarratas que vemos, una desgracia entre la capital del desempleo. Fatalidad que tenemos, que la ciudad sea un muerto, la censura de los barrios, un contratiempo es tan lejos, calamidad es comerlo. Mentiras, cosas y cuentos, de nuestra caldeidad infelaz, el llano del momento, que quiere un estadio nuevo, un gran resisto pa' eventos, que problema la vivienda, mala suerte ya veremos. De dicha del chicharrero, este es la tragedia, una ruina total, generar a esta gente mandando en nuestra ciudad. No sé si lo has notado, pero la suerte y la mala suerte van de la mano. Cuando hablamos de las mujeres y su trabajo, cuando hablamos de las mujeres y las buscamos, pa' mundial que ganamos. Que mala suerte solo se habla de un beso aislado, un beso aislado de un miliboyas de los que hay tantos. Que mala suerte en el caso aislado escondidiano, seguir aguantando. Palabras, miradas, por miedo, tragas y gallas, al machista que paga, al machista que manda, al que tiene la suerte, de que nadie lograba. Que está por todos lados, el mundo patriarcado, nazistas, machistas, con poder y ganas, con los señales mañana, sé que me darán caña, me dirán feminazis. Sí, chillona y malcriada, mala suerte lo siento, pero no me arrepiento de contarte las cosas que como mujer siento. A ti mujer, que formaste una murga para probar lo que es, y que te dicen mala suerte, nunca podrás conocer. Lo que sienta que un bambón, un diablo que se yo, una pena ser mujer. Tú es que tienes ese tono, tan agudo de mujer, tú es que tienes el encanto, pero falta un no sé qué, pa' llegar a convencer. Y también ser purgatón, mala suerte es ser mujer. Es que no te puedes desnudar, una gorda no hacerás igual, es que ensaya menos y no da, siempre una a la final. No te vayas a quejar, a mi mujer, te has oído todo esto y te lo tienes que comer, te has dejado los ensayos para que pueda ir él. Que no puedes ensayar, porque quieres ser mamá, no te dejes convencer, que te pones cuatro temas, porque aquí deciden tres. Pues ensayar, pues ensayar, echalo varios, multiplícate otra vez, habrá un día que te canse, porque ya no puedas más, pero que te escuchen bien. ¡Ay, la mala suerte voy a retar! Que pase lo que tenga que pasar, voy a abrir un paraguas y así me protejo al rajar. Creo que es más importante, que darme a gusto al cantarte, es en mi deber y lo voy a hacer. Y si abrir un paraguas debajo de un techo, hace que el jurado me tangue de nuevo, pues bien, esta vez. Seré yo quien repita lo que dice una amiga llamada Lolita y en Twitter escriba, jurado cabrón otra vez, otra vez. Voy a seguir criticando, y así me protejo de algunos que señalaré. No me olvido del simplón, del petardo y volador, que a mascotas causa horror, que en autistas el terror. No me olvido del mamón, que el incendio provocó, que hasta ahí ya la dejó sin pulmón, cacho cabrón. No me olvido de bomberos, forestales voluntarios, de la UME y del pueblo que luchó por apagarlos. No me olvido de las fotos del ministro y el gobierno, de Javildo y los alcaldes también son culpables de ellos. Ya sabiendo de tanto cuento, de políticos y expertos, que no cogen la manguera y los focos son pa' ellos. Se repite una vez más, en Canarias siempre igual, medios llegan tarde y mal, los tengo que señalar. No interesa prevenir y trabajar, los que mandan quieren fotos pa' figurar. Yo que lo siento, pero si veo un gato negro me lo llevo. Si se me rompe un espejo, lo recojo a la basura y se acabó, como otro nuevo. Yo es que no creo, un martes estrella y este año en febrero. El día de hoy estoy tan seguro que ese día ayer estaré con resacón. Con lluvia o con calor, la suerte no es tan importante. Lo que funciona es caerte y levantarte, es de luchar, luchar, tirar para adelante. Y no agacharte, lamentarte, resignarte, vida y una y no dos, la mala suerte es conformarte. Es aceptar que te chulean y callarte, es que te lleguen los problemas y achicarte. Pues hazte grande y para adelante, no te pares, vida y una y no dos. Mucha suerte de vivir la sensación, de cantarte en carnaval una canción. En febrero, en todo el mundo, carnaval. Esta noche quiero plantearte algo, que acompañes a Estambulga a un viaje largo. Donde puedes encontrar, sea cual sea el lugar, en febrero hay carnaval en cualquier lado. Una fiesta que es de origen milenario, que a lo largo de la historia ha cambiado. Es un juego ilusionar y la tradición guardar, patrimonio cultural del pueblo llano. Quiero que te vengas conmigo, a ver como en cualquier sitio. En febrero cambia todo, el sistema está abrecido. Transición y diversión, siempre ha sido el carnaval. En cualquier lugar del mundo, fiesta de la libertad. Quiero que disfrutes conmigo, siempre quiero demostrar. La riqueza de esta fiesta, para algunos, es Ambulgar. Donde se puede celebrar, y sin tapujos de prestar. Como se revela el pueblo en carnaval. Más caras que en carnaval, nos trasladan a Venecia. Su elegancia y su belleza, que contrasta con quien lleva la careta pa' engañar. Tras la máscara, una calde que está por obligación. Tras la máscara, Bermúdez, coalición lo relevó. El que diría era el cabildo, fue al gobierno y se jodió. Y ahora paga el chicharrero, le aleján a este señor. Una máscara al alcalde, que se tuvo que quitar. Era de nacionalista, pero lo que había detrás. Un patriota de bandera, que salió en plan Abascal. Acabar con la amnistía, era un medio y lograr. Hay más mierda, hay más ratas, más enchufes que pagar. Hay más pobre, más miseria, hay más pasta al carnaval. Los ojos de Manuel Bermúdez, nunca se podrán quitar. La careta del alcalde, que la aburre esta ciudad. Que su gente le da igual. Levanta para gozar. Vamos a disfrutar, en la autopista, cada día río en carnaval. Los vecinos de Guamasa, eh, oh. El que vive por el suelo, eh, oh. Si vive frente en China, toca madrugar. Y en roca la vida, la que se puso a inventar. Y así quiso escapar de la mentira de su campaña electoral. La presidenta volvió a mentira, que el objetivo cumplió, pues sí. Y tola, tola, un minuto, sí. Y odio a otros también, eh, sí. Los vecinos de Guamasa, eh, oh. El que vive por el suelo, eh, oh. Rosa Dávila, no mientan, ponte a trabajar. El carnaval es fruto del intercambio, de la unión entre culturas, del mestizaje de aquellos emigrantes que llevaron en su equipaje la letra, la música, el ritmo y la rebeldía. Uruguay, Cádiz y Tenerife, unidos por la crítica, unidos por el carnaval. Y es la inmigración, quien me enriqueció, fue quien me creó, lo que dio a la burga, su nombre y sus valores. Es la inmigración, la que afecta hace tiempo a Canarias, y aquí se olvidó, que el canario era el que se marchaba. Que un día emigró, que encontró en otros sitios su casa, esa frase me sale del alma, el racismo no cabe en Canarias. Para papá, 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 para papá. Creo en ti. ¡Burguero que deje en tu tierra hace tiempo! ¡Semilla de saber hacer chirigotero! ¡De cual ha ser heredado ser la voz del pueblo! ¡Burguero que no olvides nunca que es lo primero! Ser valiente y al poder tocarle los huevos. Criticar que está mal, criticar la injusticia, criticar al político mamón, que cobra de tus impuestos, que luego miente y se ríe de ti, cuando ha llegado al gobierno. Creo en la huella incorrable de Frique González, en el curro las horas de esfuerzo en muchos locales, en las letras cantadas por burgas que son incorrable, en el burguero que respeta siempre lo que hace, carnavales. En los que cuidan la cultura de los carnavales, en los que llevan carnaval corriendo en la sangre, y creo en la vida eterna de los carnavales. Y creo en la vida eterna de los carnavales. Y creo en la vida eterna de los carnavales. No sé si entiendes, porque este carnaval es importante y diferente, porque está en nuestras manos, dependerlo y transmitirlo, la fiesta que heredamos y debemos enseñar a nuestros hijos. Ronda y así comparsa, burgas y agrupaciones, la canción de la risa, y nuestras mascaritas, y franceses en familia, la reina fantasía. La reina es reina. La reina es lo que no salga, no salga, no salga de los corazones. Da mucha rabia ya no ver las actuaciones, de los grupos en la calle, salvo algunas excepciones, enseñar el botellón, el concierto y la atracción, y ocultar en el recinto toda nuestra tradición. Da mucha rabia no enseñar nuestros valores, y que haya menos niños en nuestras agrupaciones. Me da rabia aceptar, que no está en el carnaval, la decana de esta fiesta, los rebeldes ya no están. Da mucha rabia no aprender de los errores, que los premios y el concurso están muy bien, pero señores, es el premio de verdad, en una calle actual, y que un hijo padre diga, en este grupo quiero estar. Esa es la esencia de este carnaval. ¡Aplausos! 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 Que llevamos un año esperando por ellas. Antes de irnos, darles las gracias por acogernos y hacernos llegar el calor, que es súper necesario para todas las burgas que se suben aquí. Muchísimas gracias a la que les llevamos en el corazón. Desearle mucha suerte a todas las burgas que han pasado y que pasarán por esta gran final, y felicitar a las que concursaron en este concurso, porque sin ellas esto no sería posible. Muchísimas gracias y feliz carnaval a todos. ¡Gracias! Tras muchas burlas, por mí ya lo hemos logrado, la burla cantó y escuché sus aplausos, ya no existe nervios, se fue la presión. Somos un grupo de amigos que estamos unidos, que año tras año seguimos contigo, formando burlonas que es lo que soy hoy. Y no me puedo imaginar que la sepiente y no ensayar, y con mi pulga disfrutar del carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!